Sean bienvenidos a un video nuevo Aquí estamos nuevamente nosotros Grabando los contenidos para que ustedes vean La labor que nosotros andamos haciendo Entregando ayudas Gracias a las personas que nos ven Y hacen su aporte Hacia las personas que llevamos aquí Bueno, los cargos que llevamos aquí en el canal Y ustedes pues ya van a ver Aquí nos trajimos de compra Y ya tenemos presente Hola doña Ruth ¿Cómo le va doña Ruth? Eso El día de hoy trajimos aquí a doña Ruth Gracias a A la persona Iglesia Palabra de Vida Que dijo muchachos Quiero que ven a doña Ruth A hacer unas compras Y el día de hoy pues la trajimos Aquí donde siempre hemos comprado Lo que son despensas ¿Está muy contento doña Ruth? Sí 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 Contenta, contenta, contenta Sí, contenta ¿Verdad? Y bendiciones a ustedes y a ellos Que mandaron esa Le mandaron ese regalo Gracias doña Ruth Ajá Sí El día de hoy pues la trajimos aquí a comprar Víberes Véngase para acá doña Ruth Véngase sin miedo al éxito Pase por acá Solo que Ella nos dijo que compráramos una parte Con De dinero Que se invirtiera aquí en los víberes Y por otra pues ella dijo que se comprara 25 libras de frijol Pero eso ya va aparte de lo que ella indicó Cuánto se iba a gastar en los víberes 25 libras de frijol 25 libras de frijol Sí Véngase para acá pues Aquí tenemos esos Ahí los puede agarrar doña Ruth De lo que sea Yo creo que estos son de 2 libras Y aquí ya son de a 5 libras ¿Y cómo son estos? Ya tú Vaya puede echar 5 de esas Que son 25 también ¿De estos miren? Ah, 5 libras Ajá Ya con toda esa cantidad ya Le rinde bastante en su casa Aña Ruth Sí Echa Aña Ruth No tenga pena Ya van ya las mismas Faltan dos bolsas Va, ahora sí Aquí ya puede Escoger usted Qué es lo que va a llevar Ya esto pues ya va Aparte Sí Ahí escojo usted Cuánto va a llevar de arroz Cuatro Cuatro Echa poña Ruth No tenga pena Hay fideos Por allá miren Conchitas Conchitas Ahí están No, las que están arriba Esas que están aquí Sigo, miro, Ña Ruth Buah pues Hoy sí Véngase por acá pues Ahora escojo su aceite Ahí mi Entonces, ¿qué más va a llevar? ¿Azúcar? ¿Ya he hecho azúcar? ¿He hecho azúcar o...? ¿Uno va a llevar? Ahí está, mire, ve. Ahí atrás tiene. Echa esa azúcar para que le haga ahí fresca. ¿Va a llevar más seca? Echa, pues. Usted vaya viendo ahí qué es lo que le va a servir en la casa. Es que te enseñan, no hay chumín de chinito. Una maseca grande va a llevar. Vaya, pues. Me llega, doña Ruth. ¿Chumín? Ah, hoy no hay chumín. Bien, abajo, eh. No, pero si... Yo solo estoy dando una... Una pista. ¿Va a llevar de ese? No, no, hay, miro ya. Como es ahorita, pues ya se está comprando a lo que usted... Es lo que va a necesitar en su casa, doña Ruth. Bueno, entonces, vamos por allá. Porque también hay atoles. Aquí hay de todo. Véngase para acá, mire. Sal. Para sazonar la comida. El hijo de colorado va a llevar. Eh, chumín, doña Ruth. No, a él le gusta a veces. ¿Qué dice? A él le gusta a veces. Le llega. Ajá. Sal. 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 Pase por acá, doña Ruth. Véngase para acá. Por aquí está lo mero bueno. Pase por acá. Aquí ya llegamos en el área donde están los atoles. Véngase. Aquí, escojo usted, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Qué dice? Leche quería llevar. Leche. Por aquí hay leche también. Va a llevar incaparina. Ahí, chumín. Ahí, eche usted lo que quiera. La cosa que, que lleguemos a, al total que tenemos que gastar. ¿Hace cuánto que no venía a comprar por acá, doña Ruth? Sí, más de un mes. Más de un mes. O sea que siempre han venido a comprar aquí. Ah, no. Solo hasta el día que venimos con usted. Ah, ya tiene que, como dos meses. Ajá. Sí, de dos a tres meses tiene que venimos, que la trajimos de compra. Ajá. O para hacer frescos. No sé qué. Bueno, yo solo les... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh. Vale, vengan por acá, por acá. Bien. Allá pasamos a la puerta. Allá pasamos. Sí. Ajá. Por allá atrás está, doña Ruth. Pero usted quiere de una sola clase o de tres clases. De tres clases. Vale, están hasta allá atrás, mire. Por ahí dejemos la carreta. De esta zona. ¿Ahí también? Ajá. Bueno, ya echó la leche. Entonces, pues, echó su bolsada de cereal. Y nosotros, pues, vamos a seguir continuando cuando ya hemos terminado de hacer todas las compras. ¿Qué dice? Una bolsita de tostadas que quería llevar. Quería llevar tostadas. Ah, va. Entonces, hay que buscar por aquí, porque por esta área es donde están. ¿Qué pasó, doña Ruth? Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. No se pongan nerviosos, doña Ruth. Ah, vaya cremora. Ah, está bueno. Échale ahí, doña Ruth. Por acá están, lo que usted dice, mire. No, quería llevar de eso para... Para hacer frescos. Ah, sí. Oh, está bien, pero... Permítanme un poquito. Ven, por acá, pues. Doña Ruth, ahí me estaba diciendo que la niña, pues, le pidió unos jugos. Por aquí está el área de los jugos, mire. Ahí puede agarrar. Ok, mire, pues. Le voy a dar una pista. Que estos valen más menos que estos. Ajá. Deja uno de ellos. Ah, va, llévele, pues. Como aquí, pues, ya es algo que usted quiere llevarle allá a su niña. Véanse para acá, pues. Vamos a ir a buscar lo que son los tostados. O sea, usted tiene ganas de llevar tostadas. Sí. Oh, está bien. Véanse para acá, poñerrú. Bueno, llegamos aquí en el área de las tostadas. Ahí puede ver, mire. Todo eso, pues, son tostadas. De las mismas. Sí, ya son de las mismas. Vaya, pues, hoy sí. Vamos a pausar, porque todavía tenemos que ir a comprar verduras. ¿Verdad? Sí. Ah, va, está bien. Gracias. Porque, mire, pues, la nena, a lo mejor que no le podía comprar una mochilita para ir a la escuela. Una mochilita para ir a la escuela. No, no sabemos si me refiero a la familia. Pues, haría que ver, porque aquí casi que le vamos llegando al precio que nos dijeron que teníamos que gastar aquí. Sí, bueno, entonces, vamos a seguir nosotros con el video. Bueno, entonces, doña Ruth ya está pasando aquí a caja. Donde se facturan todas las cosas que se vienen a comprar por acá. Y yo creo que cuando vamos a ir comprando las verduras, pues, pasar en el siguiente video. Ahí ustedes estén pendientes, porque todavía faltan muchas cosas que comprar para doña Ruth. Y ustedes van a ver qué es lo que se va a estar comprando. Así que estén pendientes los videos. Y gracias por el apoyo que nos brindan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, doña Ruth.